Este lunes, autoridades municipales de Teciutlán llevaron a cabo la entrega de 85 sentencias de actas de nacimiento y cuatro registros extemporáneos de personas adultas mayores que por algún motivo tenían errores en su documento o no habían sido registradas respectivamente, todo ello a través del área jurídica de dicho gobierno, beneficiando en esta ocasión no únicamente a ciudadanos teciutecos, sino de otros municipios que se acercaron para solicitar dicho beneficio. De ello habla Naomi Vázquez Garza, presidenta del sistema DIF. Vamos a estar entregando actas a través de las rectificaciones correspondientes que se hicieron y bueno, tenemos 85 sentencias, también tenemos registro extemporáneo de cuatro personas adultas mayores y bueno, pues estamos atendiendo a personas no solamente de Teciutlán, sino de otros municipios que vienen pues a pedir el apoyo como es Tenampulco, Huitamalco, San José Cateno, Xutetelco y Tlatlauqui y bueno, también es muy importante aquí señalar que hay personas que nacieron en Teciutlán pero que ya viven en otro lado, como puede ser Veracruz, Tlaxcala, Tlaxcala o la ciudad ahora de México y bueno, pues que también es un trámite muy engorroso el que ellos puedan realizar las correcciones de actas de nacimiento y también pues a las personas que nacieron en Teciutlán pero que residen en otros municipios e inclusive en otros estados, pues se les está brindando este apoyo. Y es muy importante el acta de nacimiento porque si una letra está mal, si la fecha de nacimiento está mal o el lugar, pues obviamente eso no permite que nosotros podamos hacer los trámites correspondientes por ejemplo en el banco, para las pensiones, para algún seguro de vida. Por dicho motivo, según apuntó, es el objetivo para que las diferentes áreas encargadas implementaran dicho programa con el cual poco a poco han ido mitigando ese tipo de situaciones que lo único que ocasiona es afectar a las personas más vulnerables como es el caso de las personas adultas mayores más aún porque dicho proceso se lleva a cabo gratuitamente. Bueno y el trámite, el trámite es gratuito, todo lo que implica los gastos de traslado, de papeleo los asume el gobierno municipal y bueno sí es importante mencionarlo porque muchas veces podemos ir a un abogado y los costos son entre 5 y 10 mil pesos y son mil vueltas y que este documento se necesitaba y no lo trajeron entonces es un poquito costoso y bueno pues nosotros como gobierno municipal asumimos esa parte que nos toca y bueno todo en beneficio de que las personas tengan un acta bien como debe ser y bueno con las correcciones correspondientes. Así es, mira nosotros por parte del DIF implementamos el programa de ya nacido también cuento, entregamos 76 actas pero ahorita que estamos yendo a las posadas a los barrios las señoras, señoras más que nada se nos están acercando porque todavía no tienen registrados a sus hijos entonces sí les queremos invitar a todas las personas que nos ven si saben de alguna comadre, amiga, vecina, que tenga uno o a veces tienen hasta más hijos sin registrar que si acudan al DIF municipal nosotros también nos encargamos de que el trámite sea gratuito. De este modo adelantó que este tipo de programas continuarán llevándose a cabo motivo por el cual hizo un exhorto a quienes están atravesando por una situación de este tipo se acercan a la brevedad para que en la medida de lo posible este gobierno realice los trámites correspondientes a fin de evitar si ven afectados por este tipo de errores. Con imágenes de Juan Pablo Asensio para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar